Los registros son de este miércoles en la Araucanía. Encapuchados ingresaron a este fundo del sector El Natre, en Vilcún, donde quemaron maquinaria y esta vivienda de la familia Luxinger, que terminó completamente destruida. 24 horas después, la futura ministra del Interior, Isquias Sitches, encabezaría una reunión reservada en Santiago junto a sus futuros subsecretarios y los gobernadores del Bio Bio y la Araucanía, además de los ríos y los lagos que se sumaron virtualmente al encuentro, que se conversó en la cita. Necesidad de extender el estado de emergencia. Hemos visto que este estado de emergencia ha ayudado a que la calidad de vida de los habitantes de la Araucanía se haya mejorado. Cómo garantizar seguridad y orden público, pero también enfrentar el problema de manera integral, separando muy fuertemente lo que tiene que ver con las reivindicaciones justas con lo que es actos completamente delictivos. Es que las personas puedan transitar libremente, que no hayan disparos, que no hayan ocupaciones, que no hayan personas lesionadas. Si eso se hace con o sin estado de excepción, para mí no es trascendente. Lo trascendente es que haya seguridad. Y aunque inicialmente era contraria a la medida, tras reunirse con los gobernadores, Isquias dejó abierta la puerta a que el nuevo gobierno finalmente aplique el estado de excepción que rige la macrozona sur del país. Espero que no, pero evidentemente nada está escrito en piedra. Lo hemos conversado con el presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas y si no, este conflicto se va a seguir agudizando. Este viernes, Isquias también se reunió con el presidente de uno de los gremios de camioneros. Tras la cita, Sergio Pérez señaló que le parecía precipitado descartar de plano la medida y valoró que se esté reevaluando. Nos parece muy apropiado. Es necesario que no se levante el estado de excepción a no ser que haya otras medidas conducentes a que colaboren con carabineros e investigaciones de Chile en el tema de la seguridad. Nos parece muy bien que el nuevo gobierno revise su posición respecto al estado de emergencia y valoró la opción de mantenerlo. Necesitamos más seguridad, no menos seguridad. Desde el Ejecutivo también destacaron la apertura de Sitges y aseguraron que dejarán todo instalado para su continuidad al norte y sur del país. Los valoros, tal vez esas declaraciones también surgen de las conversaciones que ha tenido seguramente ella con alcaldes, con gobernadores y también, por supuesto, seguramente con la gente. Nosotros estamos convencidos que es una buena posibilidad y por eso vamos a pedir una extensión más. Posible nueva aplicación del estado de excepción medida que la macrozona sur culmina el 11 de marzo, precisamente el día del cambio de mando.